METEPEC Metepec está situado en la porción norte del Valle de Toluca, alrededor del cerro llamado Metepec, de donde tomó su nombre, que en náhuatl significa en el Cerro de los Maguilles. Su clima es templado en primavera, caluroso en estío y muy frío en el invierno, debido a los vientos dominantes. El territorio del hoy municipio de Metepec fue cuna de civilizaciones avanzadas desde tiempos muy antiguos. Durante el periodo preclásico, se asentaron grupos teotihuacanos en el Cerro de los Maguilles y sus alrededores. Desde el siglo XI, albergó al floreciente reino Matlatzinca, quien por su riqueza agrícola y forestal, atrajo la ambiciosa mirada de los vecinos mexicas, de los que terminaron siendo tributarios desde 1477. Gonzalo de Sandoval conquistó este territorio para la corona española en 1524 y los frailes franciscanos para la fe católica, siendo Metepec el centro de su evangelización para la zona. En 1848, Metepec se convirtió en la capital del Estado de México por corto tiempo, ya que Toluca se encontraba tomada por el ejército estadounidense. En agradecimiento a su hospitalidad, en octubre de ese mismo año se le otorgó la calidad de vida. Tal aniversario es el que hoy en día se conmemora con el Festival Cultural Quimera. En los albores del tercer milenio, la ciudad de Metepec no se asemeja en nada a aquel asentamiento prehispánico alrededor de la Gran Laguna, rodeada por comunidades de pescadores y agricultores. Del periodo colonial, quedan en pie el convento franciscano anexo a la parroquia de San Juan Bautista y sus demás iglesias y capillas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, habitan en esta ciudad poco más de 250 mil personas. No se puede pensar en Metepec, mencionar a su población, costumbres y tradiciones, sin hablar de los artesanos, en especial de los alfareros. Los antecedentes de dicha actividad en el territorio se remonta a los tiempos prehispánicos. Por siglos, la cerámica metepequense fue fundamentalmente utilitaria, pero desde hace unas cinco o seis décadas, se comenzaron a elaborar los famosos árboles de la vida, que cuentan ya con el registro de marca. Un paseo por Metepec permitirá al visitante comprobar, como lo hacemos a diario los habitantes, que Metepec es un sitio provisto de magia, en donde conviven la tradición y el ambiente provinciano con la modernidad y el progreso, donde la historia y los mitos no salen al paso y se contagia la creatividad, el gusto por el color y la paz de espíritu propias de quienes han encontrado lo bello de la vida. Metepec florece contigo Bienvenidos, buenas tardes. El Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Encolima, en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, agradecen su presencia al ciclo de videoconferencias Aprendiendo a los Pueblos Mágicos. En esta ocasión nos acompañan para hablar sobre el Pueblo Mágico de Metepec, Estado de México, el Subdirector de Fomento Turístico del Ayuntamiento de Metepec, Lic. Eric Armando Álvarez Juárez. A la vez, me permite agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en las salas de Tecomán, Manzanillo y Colima, así como quienes nos acompañan desde las sedes de las Universidades Autónomas de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Chiapas, Del Carmen, Sinaloa, Guerrero, Aguascalientes, Nodo Periférico de Valle de Bravo, del Centro de Capacitación de la NUIES, Intercultural del Estado de Guerrero, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Guanajuato, Universidad de Quintana Roo, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A continuación, les cedo la palabra al ponente para que desarrolle la videoconferencia sobre el Pueblo Mágico Metepec, Estado de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ya me presentaron, mucho gusto. Soy Eric Armando Álvarez Juárez, director de Fomento Turístico de Metepec, en el Estado de México. Vengo aquí a hablarles acerca del Pueblo Mágico, de lo que es Metepec, de lo que ahora, a partir del 14 de septiembre del año pasado, 2012, convertimos Metepec, que era un pueblo con encanto, en un pueblo mágico. Primero que nada, quisiera hablarles de la parte típica de lo que es Metepec. Metepec es representado por un árbol de la vida, que es una estructura de barro que se fabrica allá desde hace varias décadas. Este, bueno, principalmente en el municipio de Metepec, aunque se hace, se elabora la parte de barro en todo el Estado de México. Las imágenes representadas en el árbol de la vida son, bueno, principalmente lo que queremos representar por parte de la Biblia. Con esto, bueno, en la historia se representaban las figuras y se declaraba, o se enseñaba la parte de la Biblia. Ya sabemos que es la parte de la religión, de la religión católica, en las primeras, en las primeras veces. Es lo que nosotros representamos dentro del árbol de la vida. Aunque, si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos otra visión que se atribuye a la creación, que esta, bueno, de esta obra a Don Timoteo. Y bueno, esto es simple y sencillamente la estilización de candelabros con flores y, bueno, ya mucho más, más estilizados y que se hacen con la creación del alfarero de Pablo Archumbia. Obviamente, bueno, tenemos en cualquier parte de nuestra historia, en cada parte donde vivimos, en cada parte, en cada pueblo, en cada ciudad, tenemos muchas historias acerca de lo que nos dan, ahora sí que valga la redundancia en la historia a cada uno de nosotros. Esto es lo que más nos ejemplifica a nosotros, ¿no? El árbol de la vida, bueno, estructura de barro fue fabricada comúnmente en forma artesanal en el centro de México, principalmente en el municipio de Metepec, Estado de México. Y bueno, más preciso es la representada, bueno, representadas estructuras que se usaron originalmente durante el periodo colonial para enseñar la historia de la creación según la Biblia. Entonces, la parte principal nos pone la parte de Abán y Eva. Siguiendo, ya que saben cuál es la parte que nos representa, es por esto que se decide en el gobierno, en el ayuntamiento de Metepec, cambiarle un nombre a uno de los parques principales que nos representa, que es la entrada al pueblo mágico de Metepec, que en la antigüedad se llamaba el Parque Hípico, ya que, bueno, contaba con sus partes ecuestres ahí, con caballos, ahora está remodelado y funciona como un parque recreativo y deportivo, y se le da el nombre del árbol de la vida, que es la entrada por la parte de Toluca en la calle de Pino Suárez, que es la vialidad que nos une Toluca-Metepec y algunas otras alternativas, que es la entrada al pueblo mágico de Metepec. Ahora sí, bueno, ya sabiendo la parte que nos representa, pasamos a la parte de Metepec como pueblo mágico. Metepec como pueblo mágico tiene en su estructura un gobierno municipal encabezado por la licenciada Carolina Monroy del Mazo, iniciando la administración el día primero de enero de este año 2013. Como les había comentado en la parte, en la explicación anterior, Metepec se convierte en Pueblo Mágico a partir del 14 de septiembre del año pasado en la administración bueno, en la administración pasada. Ahora, nosotros tenemos que Metepec viene del náhuatl que significa metl, bueno, se divide metl, tepetl, se, que significa el cerro de los magueyes. es Metepec, el cerro de los magueyes, municipio del Estado de México, que en algún momento de la historia se convirtió en la capital, en la capital del Estado de México. Aquí se desarrollan muchos inmobiliarios exclusivos dentro del valle de una calidad extrema en la, en cuestión del comercio. Siguiendo, bueno, contamos con un, con un PIB de casi dos millones de euros por población un poco más de 300 mil habitantes que en la actualidad se, se tienen registrados por parte del INEGI en el pueblo mágico de Metepec, lo que convierte en uno de los municipios más ricos del país con un alto grado de desarrollo. Que bueno, tenemos algunos cuantos contrastes. En los tiempos de la antigüedad, Metepec estaba rodeado de un manto acuífero. Bueno, esta es una laguna enorme llamada la de las nueve aguas, perdón, y convendía las lagunas de Metepec, la de San Pedro, Tultepec y la de Lerma. Bueno, sabemos que tenemos un río Lerma que es muy extenso dentro del Estado de México y llega a abarcar demasiados estados dentro de la misma república. mexicana. Los habitantes en la antigüedad ribereños eran conocidos como los hombres de las redes debido a su oficio a los pescadores y cazadores en las aves acuáticas. De aquí viene uno de nuestras leyendas principales en los pueblos que se denomina como el lugar que se ocupaba por el ámbito de los pescadores donde nace una laguna a la orilla del cerro y este y bueno aquí aparece una mujer bueno mitad mujer mitad con cuerpo de serpiente y nosotros la denominamos como Tlanchana. Tlanchana no es una sirena como tal porque bueno la sirena es mitad pescado podríamos decirlo y este mitad mujer aquí aquí la Tlanchana es mitad mujer mitad serpiente que es la estructura la imagen que después del árbol de la vida nos representa como pueblo mágico. Metepec cuenta con algunas remodelaciones sin salir del contexto de lo que está diseñado en su historia puesto que por eso es una de las razones que ganamos el nombramiento de pueblo mágico antes pueblo con encanto no se separan como tales sin embargo si tenemos ambos nombres pero ahorita obviamente el que el que gana es el de pueblo mágico puesto que tenemos muchos más especificaciones las cuales estamos mucho más orgullosos de tenerlas cada día más y obviamente teniendo en cuenta que que aparte del histórico arquitectónico arqueológico pues tenemos una gran variedad de historias mitos y leyendas el paso por Metepec bueno incluiría obligatoriamente una visita arqueológica conformada por las bueno más bien dicho arquitectónica conformada por las iglesias una de las principales es la catedral que está bueno más bien dicho el calvario el templo del calvario que está en el mismo cerro de los magueyes la iglesia de san juan bautista que data del siglo dieciséis y el ex convento del calvario que está junto a este templo de san juan bautista también también tenemos la más antigua que es la capilla del tepeyac o del calvario que es por lo que se le da el nombre que es una caminata por atrás del calvario actual y llegamos a un tepeyac hacemos el recorrido el paseo de las ánimas que era en la antigüedad que se la tradición era que cuando alguien fallecía desde el zócalo del pueblo mágico ahora metepec se llevaban el ataúd recorriendo todo el cerro del calvario el cerro de los magueyes hasta llegar a esta iglesia que es el tepeyac o la iglesia del calvario pero la principal y bueno desde luego algo que podemos destacar es la visita de los talleres artesanales que es la actividad comercial que nos identifica a nosotros metepequenses y es el producto que podemos ofrecer que en el reglamento de pueblos mágicos nos nos pide y bueno lo tenemos y lo tenemos a basto tenemos una variedad de artesanías impresionante empezando por el por el árbol de la vida y tenemos estructuras y tenemos imágenes y tenemos artesanías desde 5 centímetros hasta los 3 metros de altura ¿por qué? por la calidad del barro que nosotros manejamos aquí tenemos fiestas y tenemos actividades a desarrollar durante todo el año tenemos la presencia de muchas compañías culturales tanto de baile como de canto como de exposiciones de pinturas de artesanías y muchas veces invitamos a nuestros compañeros tanto del estado como a otros vecinos también del estado y por qué no hacen la invitación a todos ustedes de la república que nos visiten y promocionemos lo que es una cultura una educación que es lo que principalmente este gobierno este ayuntamiento es lo que queremos precisar ante toda la gente ante todos los jóvenes principalmente tenemos una feria que se llama la quimera la quimera en la antigüedad se llamaba la feria cultural de octubre que bien este se ha transformado en en el nombre de quimera que esta comenzó en Metepec desde el año de 1991 bajo el nombre del festival cultural en octubre se lleva a cabo más o menos por 10 días depende la temporada y es donde se representan las siete bellas artes estas se presentan en diferentes sitios de Metepec para uno para promocionar los los rincones que a lo mejor mucha gente este serían de mucho interés a lo mejor no es a lo mejor sería demasiado interés para toda la gente para nosotros lo es entonces yo creo que para el para el turista bueno es algo primordial es una de las principales características que a Metepec como pueblo mágico nos les podemos ofrecer todos los rincones tanto históricos arquitectónicos y artesanales que podemos recorrer dentro de nuestras instalaciones como pueblo mágico igual me salió un poquito del tema perdón pero bueno tenemos aquí la quimera la representación de varios bailes en diferentes países más bien dicho de diferentes países difundidos aquí mismo en los escenarios principalmente del calvario de Metepec del cerro de los magueyes y de la plaza Benito Pablo Juárez que es en donde está la presidencia municipal de este pueblo mágico Metepec la arquitectura dentro del centro histórico de Metepec en su mayoría bueno es religiosa ya que esta fue una de las sedes caracterizada por el uso de materiales como el adobe el sillar el tabique que de hecho el tabique es otra de las actividades comerciales que aún se sigue haciendo en su totalidad con varios compañeros tabiqueros y bueno se aprenden los marcos se organizan todos en forma de estructura para llegar al estilo al estilo que ahorita nos caracteriza como pueblo mágico se observa la predominancia del macizo sobre el vano por ejemplo de la proposición vertical y de la cuadrada de las ventanas y de los elementos de ornamento de madera y herrería que bueno nos da un toque podríamos decirlo colonial pero al mismo tiempo histórico preciso del cambio de cuando vinieron a hacernos una visita del otro lado del mundo bien en el año 2010 el ayuntamiento de Metepec se hicieron obras de rehabilitación de imagen urbana en el primer cuadro del centro histórico que bueno consisten en mejoramiento de fachadas pero todo esto llevando una reglamentación por parte de digo autorizadas ya que bueno son centros que no se pueden hacer tanto el cambio porque la parte histórica tenemos que respetarla como tal si no en algún momento México desaparecería y perdería ese encanto que ahora nos está predominando y la magia que ahora Metepec llega a tener el nombre porque en realidad es algo que les podemos ofrecer nosotros en la parte turismo por ejemplo y bueno se hicieron el cambio de los anuncios comerciales para que no se perdiera el toque arquitectónico histórico y de imagen que nos hace el representante de muchos de los pueblos mágicos en cuestión a seguir para por cuestiones de de llenarnos la boca de que queremos hacer todo precisamente lo mejor posible para darles a ustedes aparte de la mejor calidad la mejor experiencia que puedan tener aquí en Metepec entre bueno otras acciones llegamos a lo rico a la parte de la gastronomía los platillos típicos de Metepec bueno podemos encontrar los típicos del valle de aquí que son la barbacoa al horno de la carne de borrego tamales de charal chorizo verde sopa de hongos michote de conejo pambazos sopa de médula estos platillos son los de la región no precisamente los de Metepec sin embargo bueno compartimos compartimos gastronomía con nuestros vecinos igual lo son los dulces típicos potres tradicionales que son los dulces de calabaza de pepita de alfeñique bueno el alfeñique es la feria que se organiza los borreguitos los limones con rallura de coco el pan de pulque por ejemplo que es una de las bebidas tradicionales esa sí es típica de Metepec bueno seguimos ahora sí con el platillo tradicional de Metepec específico de Metepec que bueno cuando vengan a visitarnos no se pueden perder en cualquier esquina de aquí de Metepec lo podemos encontrar es a base de una ensalada de plaza que es bueno chicharrón del crujiente nopalitos aguacate queso cremita salsita verde muchas veces bueno chile chile este en cualquier presentación la cebollita y bueno esta se pone dentro de una tortilla hecha a mano y nosotros tradicionalmente utilizamos el maíz azul o el maíz negro que también le podemos llamar aquí y bueno esta combinación de ensalada con todo lo que les acabo de decir junto con la tortilla azul le llamamos el taco de plaza el taco placer que bueno si vienen aquí los lunes que es el día del mercado tradicional de Metepec a partir desde muy temprano desde las 6 de la mañana que vienen aquí todos los señores comerciantes ofreciendo una gran variedad de tanto de comida bueno que es la la parte principal como de la venta de frutas y verduras y bueno es el mercado tradicional que cualquier pueblo mágico debe tener lo pueden encontrar en cualquier esquina cualquier persona y son deliciosos habitas nopales queso este su cremita donde ya está agua se me hizo la boca y bueno para los días de fiesta se acostumbran las tradiciones los tamales de masa que se preparan principalmente para acompañar el mole con el arroz en realidad no son tamales rellenos son tamales de sal que se acompañan con el mole y los frijoles de olla que bueno los frijoles es comida tradicional mexicana no nada más de la región sino mexicana aquí compartimos tenemos algo que compartimos con todo con toda la república y bueno también obviamente con parte de nuestros vecinos del sur hasta el norte bueno pero nosotros los hemos requisido el toque que le damos no las bebidas representativas también tenemos la garañona el pulque el licor de naranja o el conocido popularmente los mosquitos que esto también lo tenemos compartido con Toluca bueno todos estos platillos se pueden encontrar en diversos restaurantes folclóricos así como en los mercados y los rincones y puestos callejeros de Metepec Metepec no solamente cuenta con un mercado de los lunes Metepec cuenta con un mercado de comida todos los días que está precisamente en condiciones de calidad en condiciones de 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 sanidad salubres para que digo lo primero que tenemos que contar nosotros como ayuntamiento es las cuestiones de calidad que se le puede ofrecer a nosotros mismos y a la gente turista porque obviamente es la parte que nosotros quisiéramos invitar a todos ustedes y bueno que no estuvieran en ningún tipo de 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 represión de que no voy a comer cierta cosa porque igual estoy en un mercado pero no 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 es la parte nosotros nos encargamos de verificar que todo que todos aquellos que estén colaborando con nosotros ofreciendo su producto eh bueno tengan todas las condiciones salubres para que ustedes no tengan ningún problema en cuestión de enfermedades podríamos decirlo no la garañona el pulque es la bebida tradicional de aquí de metepec la garañona es la bebida más popular creada a base de hierbas medicinales según lo que cuenta la gente cuando tenía las habilidades afrodisiacas es así como se convirtió en uno de los símbolos de metepec no para los metepecenses y menos para los afrodisiacos pero si de igual manera tenemos un bar que se llama 2 de abril que sin hacer comercial es uno de los bares más antiguos que se que se contemplan en la ciudad típica en el en el pueblo mágico de metepec eh que se llama 2 de abril en donde podemos encontrar garañonas y esos son los principales fueron los que inventaron esta bebida típica que bueno obviamente cuando viene la gente no puede irse sin probarla ¿no? es como el típico de de pues tenemos en Guadalajara bueno en Jalisco tenemos el tequila eh bueno aquí tenemos la garañona ¿no? sí obviamente digo tenemos el pulque garañona y no sé en Jalisco el tequila tenemos una feria también que es en mayo es en una fecha principal que es la feria y el el pasaje de San Isidro Labrador los festejos patronales de San Isidro Labrador en la ciudad típica de Metepec son una tradición en la que año con año un enorme contingente recorre todas las calles centrales del municipio con esto nosotros vamos a conocer a todos la parte del sector agrícola y el la tradición es para que tengan una buena cosecha con esto bueno se ha ido llevando a cabo y poco a poco se ha ido cambiando desde los carros alegóricos que obviamente se se sellan se ilustran le ponen imágenes con todas las semillas que podemos encontrar alrededor de Metepec y esto es en agradecimiento a San Isidro Labrador en cuestión de 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 una buena cosecha para una para una buena más de hecho una buena siembra para una buena cosecha que nos favorezca las cuestiones climáticas que nos favorezcan las cuestiones este en temporadas que no nos desfacemos tanto como ahora el problema el gran problema que tenemos de calentamiento global ¿no? y bueno seguido a esto ya la fiesta de tradición las costumbres tenemos a los hombres vestidos de mujeres o tlacualeras que bueno ya eso es una parte diferente en la cual bueno ya es la parte más de de ambientación que se fue transformando año con año hasta que llegamos con las cuadrillas de los mayordomos que son las personas que dirigen a las comunidades y los niños disfrazados de monstruos o las mojigangas que las mojigangas son la parte chistosa podemos decirlo que son la parte breve de algunas mitologías que podemos encontrar en Metepec y bueno son algunos de los personajes que se dejan ver durante el festejo del paseo de San Isidro que es el recorrido por todas las calles principales y aledañas del primer cuadro centro histórico de Metepec en Metepec tenemos como les había dicho en la parte del cerro de los de los magueyes el calvario de Metepec que es ahora la iglesia principal iluminada y restaurada y teniendo pues todo su mantenimiento y es un paseo por Metepec que debe de incluirse o sea es una parte arquitectónica conformada por la iglesia y este bueno en la parte de hasta arriba podemos observar todo todo la el pueblo mágico de Metepec en todos los aspectos en todos los los puntos este o este norte sur y obviamente es un espectáculo impresionante en la noche si tenemos que subir alrededor de unos 300 400 escalones que lo tenemos en diferentes áreas en la parte de los lados en la parte principal y este digo obviamente porque el cuerpo humano no aguanta tanto ya después de unos años entonces bueno tenemos también la parte de acceso en automóvil y para llegar al cerro porque también se ofician las misas los domingos y obviamente está activa y bueno también se pueden oficiar eventos especiales bodas bautizos 15 años y obviamente el espectáculo que este puede ofrecer por las luces el contraste que tiene de historia y la arquitectura y obviamente pues bueno el panorama que tenemos en la parte de atrás es elegido para mucho de fotografía en postal podríamos decirlo las iglesias son parte importante de Metepec las iglesias son parte importante de la historia de la cultura y de todo lo que nos viene alrededor como pueblo mágico tenemos la iglesia amarilla en el en el costado que es el templo de San Juan Bautista que data de la de la colonia a un costado bueno está forrada tiene tiene forraje de cubierta de de oro tiene placa de oro en la en la gran mayoría de su interior y en la parte de al lado tenemos el ex convento de la ciudad de Metepec la ciudad típica de Metepec ahora pueblo mágico de Metepec antes ciudad este pueblo con encanto perdón esta siguiente imagen es el es la explanada que está afuera de la misma iglesia de San Juan Bautista el templo de San Juan Bautista y la otra imagen es la parte de atrás que es donde podemos observar las diferentes épocas en las que se fue ampliando esta iglesia puesto que Metepec ha sido una un pueblo mágico en su interior de de mucha historia donde mucha gente ha pasado de hecho es uno de los del paso de los insurgentes y tenemos dentro del del primer cuadro algunos de los puntos específicos donde se pasaron en la historia esta parte de la independencia de México ahora representada en el bicentenario en el 2010 en el bicentenario en la en el festejo del bicentenario la siguiente imagen es como les platicaba esta se llama el el tepeyac la iglesia del calvario en la punta del cerro de los magueyes la cual bueno su historia tiene representada pues bueno muchos de los de los puntos en específicos tenemos una imagen en el al frente que es la imagen de arriba de la puerta que es la de la una flor que representa parte de las del árbol de la vida esto si es muy importante para nosotros en historia ya que tenemos otra en la parte de al lado del campanario que tiene la misma forma ajá es una de las áreas representadas o representativas de mtpc en cuestión de iglesias y de historia pasando a la siguiente imagen es el representativo mercado artesanal de metepec donde están los auténticos artesanos y donde el ayuntamiento de metepec se les dio el espacio y les dio el espacio a estas personas para que pudieran hacer su su venta ajá alrededor de esto tenemos los talleres que también están abiertos al público para dentro de los recorridos que se les ofrece en la ciudad en el pueblo mágico de metepec para poder visitarlos y bueno tener el conocimiento desde que no es tan fácil hacer la pieza por un artesano desde cómo vamos a moldearla el barro qué tipo de barro qué tipo de tierra cómo se va a representar y bueno pues este es un centro de difusión artesanal que nos representa a solamente una cuadra de la plaza de este la plaza juárez que es donde está el el palacio el más bien dicho el bueno palacio la presencia municipal perdón siguiendo bueno obviamente teniendo a la artesanía tenemos que tener a la persona que lo va a elaborar los artesanos los artesanos son la parte fundamental de metepec la artesanía de metepec se basa en los objetos de barro cestrería la talabatería el vidrio soplado los vitrales y bueno pues aquí uno de los artesanos no está obligado a saber de todo sin embargo todos saben de de cada una de las partes que podemos ofrecer aquí puesto que esto a pesar de que se puede aprender en la en la actualidad es algo que se tiene de tradición es algo que se tiene de historia en metepec es algo que lo aprenden que se hereda de familia a familia y bueno obviamente es con el don que se les da con las manos para fabricar cosas tan impresionantes como son las miniaturas para poder hacer una calavera por ejemplo que es una parte representada por la catrina que si bien la conocemos en México pero aquí plasmada en el arte del barro la creación de los objetos hechos a barro es de uso común en las ollas cazuelas jarros y figuras sin embargo bueno el árbol de la vida es la parte principal ¿no? en las diferentes tamaños incluso las obras pueden medir hasta 3 metros de altura a lo mejor no es recomendada más grande por la calidad y a lo mejor por como es el material de de como lo podemos decir de de frágil ¿no? entonces si tiene que tener muchos cuidados este este material para poderse tanto transportar y pero la la fabricación también es precisa podemos observar en la siguiente imagen como nuestros artesanos tan profesionales tienen cada detalle las manos las líneas de expresión la cara esto es una es un zoom es una ampliación de una parte muy pequeña de uno de los árboles de la vida que está en la calle principal entrando por la avenida Estado de México y el segundo es la parte de hasta arriba ¿no? es el ángel de la independencia este se puede encontrar en el en la calle principal ¿no? donde nos divide la calle de de avenida Estado de México y se va a la calle de presidencia a Plaza Juárez es la que rodea a Plaza Juárez nos gustaría invitarlos a las personas que están del otro lado en las diferentes universidades para que puedan reconocer esto físicamente en ahora sí que en persona para que puedan darse cuenta de todos los detalles tan impresionantes que tenemos aquí en cada una de las artesanías que es la parte que más se explota dentro de Metepec 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 al ser una 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 parte histórica de 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 México del Estado de México contamos con la parte de leyendas mitos y leyendas que es la siguiente exactamente que es la siguiente este diapositiva en el cerro de de los magueyes en Metepec contamos con una por lo menos unas siete o ocho leyendas que en la actualidad se siguen estudiando para para dar una calidad más precisa dentro de los recorridos puesto que contamos con cuevas contamos con minas contamos con 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 bien hechuras podría yo decirlo de la naturaleza informaciones rocosas que nos permiten representarlas en cuestión por ejemplo tenemos la silla de roca que es está a la mitad del cerro que se dice que era para cuando la gente se cansaba al subir al Tepeyac bueno se daba un pequeño descanso y de ahí viene una magia no una de ellas es este bueno en el cerro de Metepec hay una cueva donde la gente se dice que dice que hay muchas riquezas y también se sentaba en la silla de roca de piedra a esperar a que salieran sus familiares en esta bueno es una de las leyendas que más me gusta porque es una leyenda donde entraban y decían que había un pueblo encantado dentro del cerro de Metepec y que la gente no es que no quisiera salir más bien dicho que no saliera porque haya algo escondido adentro que los que no los permitiera salir sino que ya no se querían salir porque encontraban una riqueza impresionante con cascadas con una ciudad perdida dentro del mismo cerro de Metepec que es una parte histórica que bueno da parte a las leyendas que tenemos en Metepec este la siguiente fotografía es un poco agresiva podríamos decirlo es parte de nuestra historia pero también es parte de algo real y de la leyenda este animal se llama el cacomixcle es la última lo pueden buscar si alguno de ustedes les interesa es un animal precioso que desgraciadamente este fue uno de los últimos que se ha encontrado dentro del cerro de Metepec que obviamente bueno no es por azar es de que se haya hecho la demolición y mucho menos nosotros Metepec no atenta en contra de la naturaleza más bien lo que queremos es difundir que la naturaleza es nuestra amiga y bueno este animal habitaba en Metepec principalmente en el cerro de los magueyes es un animal que parece más o menos un mapache y bueno es un animal demasiado antiguo que bueno a la actualidad nos estamos dando la tarea a encontrar algunos para su preservación y que quitemos del renglón que es un animal en extinción más allá de toda la historia que tenemos de la colonia más allá de la historia que tenemos como capital del Estado de México en cierto punto cuando la ciudad de Toluca nuestra vecina fue tomada tenemos una historia mucho más atrás en la cual data de los mamuts de Metepec bueno se descubren hallazgos en arque bueno arqueológicos en algunas excavaciones que se hacían dentro del pueblo mágico de Metepec en el cerro de los magueyes en el municipio de Metepec en el diciembre de 1992 y bueno se encontraron restos óseos que correspondían a las culturas mexicas matlacincas y otomís asimismo en el terreno de los bueno en un llano que es a la salida de Metepec ya en 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 límites con San Mató Atonco se encontraron los restos de Bamuts actualmente bueno por el crecimiento urbano se sigue dando los hallazgos y este y se que están dispersos en diferentes puntos del pueblo mágico de Metepec pero bueno aquí este también queremos o quiero precisar las culturas que se establecieron aquí en la en su en su en su pasado en su prehistoria fueron los mexicas matlacincas y los otomís el 22 de agosto del 97 en los sitios del cerro que bueno repito y no me voy a cansar de repetir es uno de los que nos ha dado más historia a nuestros alrededores obviamente Pec se hizo un registro público de monumentos y de buenos son los arqueológicos por el por el INA por por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y bueno se tienen en resguardo muchas piezas que por parte de ellos que se han encontrado en la en la historia aquí en Metepec Metepec también el cerro de los magueyes funcionó en algún momento de su historia como un cementerio se encontraron alrededor de 123 cuerpos al lado de la iglesia o el templo del Tepeyac en la parte de hasta arriba que también se funge como uno de los miradores importantes para Metepec y bueno es ubicado en la cabezada municipal y se tiene una superficie de 211 mil 771 puntos 73 metros cuadrados donde bueno se han conservado muros de cimentación de piedra presencia este de diferentes tipos arquitectónicos que se han preservado dentro del mismo de la misma cabecera ajá pasando a la actividad cultural muchos de nuestros monumentos arquitectónicos han servido como escenario principal de eventos de calidad como la orquesta sinfónica dentro de las instalaciones de las iglesias esta está en la iglesia de San Juan Bautista que como pueblo cultural nos hemos dado la tarea de preservar y de hacer estas acciones cotidianamente no solamente en fechas específicas tenemos actividades en el primer cuadro que tenemos como imagen aquí al calvario esta imagen está tomada desde la plaza Juárez a un costado de la presidencia municipal para que vean más o menos lo que contamos o los elementos con los que contamos con una belleza impresionante juego de luces muy pictórico en el metepec en el pueblo mágico obviamente contamos también con los desfiles 16 de septiembre 20 de noviembre principales y con nuestro escuadrón de escaramuzas que nos hacen favor de acompañarnos año con año con unos hermosos ejemplares ecuestres que también los podemos encontrar aquí en metepec la siguiente imagen bueno es el pasaje representativo del desfile de la fe de San Isidro desfile de las agrícolas en beneficio a San Juan Bautista y bueno la que sigue es una toma de metepec de noche con sus fuerzas artificiales que podemos encontrar una gran variedad en diferentes fechas y es una de las cosas que nos representa actividades que nos representa a nosotros por la fiesta porque no nada más es la cultura no nada más es la historia no nada más es la educación también sabemos divertirnos también sabemos compaginar todos estos este aspectos siempre y cuando tomemos en cuenta la seguridad tanto de uno que vive aquí y residente como de el turista que queremos consentirlo no bien este imágenes de la quimera y también contamos con libramientos con con parques como se los comentaba en un principio el parque que anteriormente se llamaba hípico de metepec ahora cambia el nombre con el pueblo mágico que se llama parque árbol de la vida remodelado recondicionado para su mejor uso en el cual puedes hacer tanto deporte como también lo podemos utilizar como área recreativa de esparción y de esparcimiento perdón y de convivencia familiar o en familia tenemos otro parque que es un parque principal que está en una de las avenidas principales que se llama el parque bicentenario el parque bicentenario está en el libramiento morelos y bueno cuenta con una extensión de 100 hectáreas de los cuales 30 de ellos están actualmente habilitadas con el área interactiva para anillos con espejos de agua la trotapista la ciclopista la zona de juegos las canchas el equipamiento la zona de ejercicios obviamente contamos con un estacionamiento y zonas de árboles salas arboladas este es uno de los parques más grandes que se tiene en Metepec justamente en frente del recinto ferial en donde se lleva a cabo la feria de San Isidro en los meses en el mes de mayo por un lapso alrededor de 10 a 15 días de acuerdo como se tenga estipulado con la calidad y supervisión del desarrollo económico y fomento turístico de Metepec tenemos otro parque que es el parque de la providencia que bueno también cuenta con una trotapista una ciclopista y cuenta con un manto acuífero bueno más bendicho es con una una pequeña laguna en la cual también sirve como centro de atracción para la familia y el bienestar y darles algo más en que poderse entretener y divertir tanto a los locales como al turista en una manera sana en donde podemos recrear no sé con la familia a lo mejor partidito de fútbol partidito de béisbol y es importante no sabemos que la parte del deporte es la parte sana de nuestras vidas que debemos de llevar a cabo día a día con tampoco en exceso tampoco en exceso como como divertirse pero tampoco en exceso podríamos decir llegamos a la parte de Metepec moderno Metepec pueblo mágico no solamente es el pueblo con historia no solamente es el pueblo con 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 magia con encanto no se queda ahí la magia también sigue en algo moderno la parte de de la magia en los nuevos complejos arquitectónicos inmobiliarios tenemos un edificio inteligente que es la plaza San Jorge no San Juan perdón San Juan esta plaza bueno se maneja con todo automatizado y nosotros le llamamos la la plaza inteligente el edificio inteligente que es está en una de las avenidas principales de Metepec justamente en frente de uno de los complejos comerciales más grandes que es Galería Subetepec que cuenta con una infinidad de tiendas que se les que les pueden ofrecer tanto en la parte de comida como de vestimenta como de recreación y también tenemos contamos con los cines la parte moderna podemos decirlo cuenta con todas las facilidades actividades y representaciones y eventos que cualquier ciudad moderna podría ofrecer Metepec no se queda atrás contamos con bares y discotecas que también son la parte fundamental de Metepec siempre y cuando salga con medidas y se lleve a cabo con las reglas que ahora esta administración nos hace favor de compartir no con el hecho de eliminar más bien con el divertirte sanamente crear un interés de calidad para todos y una seguridad tanto interna como vial de tránsito para regresar todos sanos y salvos a casa una de las acciones uno de los logos uno de los slogans que ahora se maneja es regresar 100% sano y salvo a casa también contamos con los complejos hoteleros la parte de hotelera que viene con empresas hoteleras de renombre internacional y nacional en la parte moderna de Metepec incluidos en algunas plazas incluidos en las partes de zona hotelera mismos que también ofrecen diferentes eventos dentro de los mismos siguiente diapositiva por favor bueno terminando aquí parte de la explicación Metepec en su belleza fue elegido por alguna de las marcas a nivel internacional reconocidas Coca Cola a formar parte de su imagen dentro de del Estado de México en la representación del Bicentenario siendo este un pueblo mágico en cuestión representante o representativa del Estado de México Metepec pueblo mágico perdón y también fuimos parte de los billetes de lotería en una edición especial del 25 de septiembre del 2012 que es la emisión que se hizo justamente después del nombramiento de pueblo mágico en Metepec el 14 de septiembre del 2012 como fin a esta exposición quiero compartirles la evolución que ha tenido Metepec en su historia en sus nombres en la denominación en el nombramiento que se les ha dado a lo largo de los años en 1474 el señoría tributario de los mexicas al Tepec Metepec San Juan Bautista de Metepec que es el nombre que se le da al templo en 1527 en 1527 el pueblo colonial Metepec capital de estado de febrero a abril de 1848 la villa de Metepec del 15 de octubre de 1848 la ciudad de Metepec en 1988 ciudad típica de Metepec 1991 Metepec pueblo con encanto del bicentenario 2009 y Metepec pueblo mágico 14 de septiembre del 2012 por su atención muchas gracias y este comenzamos con el video Metepec está situado en la porción norte del valle de Toluca alrededor del cerro llamado Metepec de donde tomó su nombre que en náhuatl significa en el cerro de los magueyes su clima es templado en primavera caluroso en estío y muy frío en el invierno debido a los vientos dominantes el territorio del hoy municipio de Metepec fue cuna de civilizaciones avanzadas desde tiempos muy antiguos durante el periodo preclásico se asentaron grupos teotihuacanos en el cerro de los magueyes y sus alrededores desde el siglo 11 albergó al floreciente reino matlatinca quien por su riqueza agrícola y forestal atrajo la ambiciosa mirada de los vecinos mexicas de los que terminaron siendo tributarios desde 1477 Gonzalo de Sandoval conquistó este territorio para la corona española en 1524 y los frailes franciscanos para la fe católica siendo Metepec el centro de su evangelización para la zona en 1848 metepec se convirtió en la capital del estado de méxico por corto tiempo ya que toluca se encontraba tomada por el ejército estadounidense en agradecimiento a su hospitalidad en octubre de ese mismo año se le otorgó la calidad de vida tal aniversario es el que hoy en día se conmemora con el festival cultural quimera en los albores del tercer milenio la ciudad de Metepec no se asemeja en nada a aquel asentamiento prehispánico alrededor de la gran laguna rodeada por comunidades de pescadores y agricultores del periodo colonial quedan en pie el convento franciscano anexo a la parroquia de san juan bautista y sus demás iglesias y capillas de acuerdo con el instituto nacional de estadística geografía e informática habitan en esta ciudad poco más de 250 mil personas no se puede pensar en Metepec mencionar a su población costumbres y tradiciones sin hablar de los artesanos en especial de los alfareros los antecedentes de dicha actividad en el territorio se remonta a los tiempos prehispánicos por siglos la cerámica metepequense fue fundamentalmente utilitaria pero desde hace unas 5 o 6 décadas se comenzaron a elaborar los famosos árboles de la vida que cuentan ya con el registro de marca un paseo por Metepec permitirá al visitante comprobar como lo hacemos a diario los habitantes que Metepec es un sitio provisto de magia en donde conviven la tradición y el ambiente provinciano con la modernidad y el progreso donde la historia y los mitos nos salen al paso y se contagia la creatividad el gusto por el color y la paz de espíritu propias de quienes han encontrado lo bello de la vida metepec florece contigo agradecemos al ponente por su participación y daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas la dinámica será la siguiente se podrán hacer tres preguntas y se responderá una a la vez iniciando con la universidad autónoma de chihuahua tiene alguna pregunta o comentario la universidad autónoma de nuevo león tiene alguna pregunta o comentario buenas tardes queremos felicitar a metepec por la presentación que han hecho del pueblo mágico no tenemos de momento preguntas y felicidades a metepec de nueva cuenta la universidad autónoma de tamaulipas tiene alguna pregunta o comentario buenas tardes este nada más este una pequeña pregunta si se sigue ahí practicando el trueque en el los mercados locales es una es una de las actividades que les comentaba tenemos el mercado histórico prehispánico el día de los lunes que si efectivamente entre los mismos vendedores sus mismos productos se intercambian entre ellos metepec tiene seis colonias de las cuales se alimenta y ellos se concentran en el en el pueblo en el primer cuadro que es donde se hace el mercado prehispánico de los lunes y entre ellos si tienen todavía ese tipo de actividad gracias y este y sería lo único que por preguntar y felicitarte por tu exposición gracias la universidad autónoma del estado de méxico tiene alguna pregunta o comentario si dos bueno si si te las pregunto una ¿existe algún lugar para practicar el deporte extremo? deportes extremos como tales no en materia natural si contamos con algunos proveedores de tirolesa por ejemplo y ahora habilitando bueno ciclismo de montaña en el mismo cerro de los magueyes el calvario de metepec la segunda este no sé si hay una otra enseña sobre el evento que se realiza el 29 de marzo llamado fuego nuevo en el plan ok fuego nuevo es donde se reúnen la parte de las personas de la historia y se hacen los bailes típicos del fuego nuevo que es el 21 del equinoxio de primavera los diferentes grupos llevan una antorcha al final de sus bailes suben corriendo hasta el punto máximo del cerro del calvario los podríamos decir matriarcas de cada uno de estos grupos étnicos que se juntan y hacen la revelación del fuego nuevo el día 21 de marzo en el equinoxio de primavera ¿de dónde surge el evento del 14 de febrero que se pospone creo que es el domingo antes o el domingo después que se conmemora con el día de la más domingo bueno tenemos actividades durante todo el año una de estas es el 14 de febrero no es como tal algún específico siempre digo siempre y cuando se trata de innovar hacer los diferentes exposiciones y ferias para para el público en general los residentes y los turistas visitantes pero como tal o sea no hay una no es como fecha específico podríamos decir si es una exposición obviamente si le damos una difusión si le damos una importancia pero como tal en específico que esté registrado de de algo cotidiano no tratamos de hacer algo innovador para este tipo de fechas de festividades ¿alguna otra pregunta en la autónoma del estado de méxico? no hay más preguntas gracias ¿el nodo periférico de valle de bravo tiene alguna pregunta o comentario? ¿la universidad autónoma de aguascalientes tiene alguna pregunta o comentario? ¿alguna pregunta o comentario? son dos preguntas la primera sería ¿qué beneficios han tenido después del nombramiento pueblos mágicos en cuanto a los recursos a nivel federal? bueno nosotros a nivel federal a nivel federal contamos con recursos específicos para el mantenimiento nosotros al llegar a ser pueblo mágico es porque cumplimos con la reglamentación que a nivel federal se nos establece en el comité de pueblos mágicos para poder llegar a tener este nombramiento los beneficios bueno en realidad como tales ha sido el nombramiento sin embargo beneficios económicos ha sido para el mantenimiento del mismo que en realidad es para para llevar a cabo ¿no? todas las las actividades y darle el toque de magia que que estamos ofreciendo y no perderlo digo realmente no es en cuestiones que el hombre se se meta siempre siempre la historia el tiempo la naturaleza pues bueno son parte importante del de la que nos debemos de preocupar para mantener cada una de nuestras partes representativas como ciudad típica lo fue como pueblo con encanto y ahora pueblo mágico voy a agregar una adición hablas del comité pueblo mágico el comité pueblo mágico que actualmente está en mtpc fue iniciador de que se llevara a cabo el nombramiento es decir hubo un pro pueblo mágico y le están dando continuidad la misma sociedad que formaba parte de ese comité si de hecho tenemos personas dentro del comité que son responsables de varias áreas en este comité obviamente vienen historiadores vienen cronistas vienen arquitectos arqueólogos que obviamente en cada una de sus especialidades se enfocan para darle uno la difusión dos por ellos mismos bueno se dio el nombramiento de pueblo mágico dentro de la reglamentación puesto que lo tenemos aquí y a lo mejor no lo tenemos explotado hasta el 14 de septiembre del año pasado que fue cuando nos dimos a conocer como pueblo mágico dentro de las reglas de operación de pueblos mágicos uno de los requisitos es que sean poblaciones menores a 20 mil habitantes y ustedes mencionan que son 250 mil habitantes me podría explicar esa razón por la cual ustedes tienen el nombramiento si exceden la población que requiere dentro de los requisitos claro que sí con mucho gusto pueblo mágico metepec se considera pueblo mágico la parte histórica que en este caso estamos hablando del primer cuadro de metepec donde no rebasa el límite de la de la de la gente no de la población que se nos está pidiendo como pueblo mágico como les explicaba metepec al ser parte del estado de méxico y vecino con toluca bueno también contamos con la parte moderna entonces eso no está catalogado como pueblo mágico metepec digamos la ciudad típica de metepec tiene un pueblo mágico dentro de la misma bueno pues muchísimas gracias por su presentación alguna otra pregunta comentar en aguascalientes bueno una pregunta rápida este que el hecho de que estén tan cerca del estado de méxico no lo espera en el lecho de seguridad robos y todo eso como le hacen para ustedes tener un rango para llevar a cabo esas cosas bueno primero es parte del estado de méxico estamos dentro del estado de méxico como te lo comenté en la exposición de hecho metepec de febrero a abril de 1848 fue capital del estado de méxico bueno la seguridad inseguridad se genera en todas partes siempre y cuando no se tenga un habilitado una seguridad pública como en este ayuntamiento se está plasmando con toda la con todo el interés de de fungir como una un pueblo mágico demasiado seguro ahorita te puedo decir que con todos los implementos que hemos hecho dentro de 100% honesto 100% seguro 100% mágico que es metepec tratamos de hacerlo desde dentro más bien dicho no tratamos lo hacemos desde adentro cada uno de nosotros cooperamos como parte activa de la seguridad de metepec entonces la pregunta estaría respondida con el no afecta porque tenemos un excelente equipo de seguridad pública en el cual estamos trabajando día a día para que esto no puedo decir que no hay porque te estaría mintiendo así te voy a decir que es mínima la falla que se tiene aquí en cuestión seguridad puesto que se trabaja día y noche en este aspecto para que para que ahora sí terminemos con eso de lleno y de raíz la sala de manzanillo la sala de manzanillo perdón en aguas calientes perdón en aguas calientes no gracias ya no tenemos la sala de manzanillo tiene alguna pregunta o comentario qué tal buenas tardes primero que nada felicitar al ponente por su exposición sobre metepec y si tenemos una pregunta si yo deseo saber metepec es considerado como en este caso como pueblo mágico como ciudad y como municipio ya se aclaró que el pueblo mágico corresponde al primer cuadro y la ciudad hasta donde corresponde y el municipio bueno este es lo mismo el municipio el municipio de metepec se le da se le da el nombre de ciudad típica de metepec en todo el cuadro en todo con limitaciones con las este con toluca con tenango del valle con este salmateo atenco tenemos límites con ellos y eso es el municipio de metepec ciudad típica de metepec el único que viene siendo extraordinario o puede ser el nombramiento de una parte específica es el primer cuadro de metepec que es pueblo mágico de metepec y la ciudad ¿cuál sería la superficie de metepec es un nombre que se les da por por este por la parte que nosotros queremos expresar es un nombre que se le da como como pueblo mágico podríamos decirlo pero el municipio es como tal correcto bueno muchas gracias por la explicación si es todo ¿alguna otra pregunta hermano senillo no ya no tenemos preguntas muchas gracias la sala de colima tiene alguna pregunta o comentario sin más preguntas para finalizar le agradecemos la presencia al ponente y hacemos un reconocimiento público por el apoyo recibido a todos los asistentes de las salas se les agradece su presencia al seu promet y al sistema nacional de educación a distancia a todos los ingenieros en las salas gracias por su apoyo incondicional para la realización de esta sesión se despide de ustedes Argele Mortín recordándoles que la próxima videoconferencia será el próximo miércoles 27 de febrero con el pueblo mágico de Lagos de Moreno Jalisco para mayor información sobre el ciclo de videoconferencias pueden ingresar al siguiente sitio hasta pronto y que tengan buen día